Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España Es el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España Es el que escribe todos esos libros, es el crítico literario más leído Hay un hombre en España que lo hace todo en España, hay un hombre que lo hace todo en España Es el genio visionario que se inventó el Colaca, es el dueño de Forlas, es el secretario de Estado Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España Es el que pone choas dentro de las aceitunas, es amante de la infanta y lo es de más de una Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España Es el que redacta y responde las encuestas, es el gilipollas que reparte las becas Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España Escribe los artículos de Le Monde Diplomatique, es el que hace los masajes en masajes a mí Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España Es el que programa el teatro real, es la máxima autoridad en derecho a operar Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España Es el hombre que da todas las propinas, es un verdadero artista, os voy a dar una pista, os voy a dar una pista Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre en España Claro que sí, un, dos, tres, ah Hay un hombre en España Hay un hombre en España Hasta luego Mañana todos a la mani